¿Cómo están amigos? Teniendo como fondo la presa del Salitre en Valparaíso, Zacatecas, y donde cuenta actualmente solamente con el 6% de captación de agua, voy a presentarles cómo el gobierno de López Obrador abandonó el campo. Retiró 29 programas, entre ellos el apoyo a pequeños productores, el apoyo a la comercialización, el fomento a la agricultura y el crédito a la palabra. Que por cierto, en este programa el coordinador fue David Monreal. Esto le sirvió para atenderle la cama y que le sirviera para lanzarse como gobernador del estado de Zacatecas. También canceló el programa Rehabilitación y Modernización de las Presas. Por cierto, si ustedes se acercan a la Comisión Nacional del Agua para solicitar una concesión para un pozo artesano, quiero decirles que se lo niegan. Así de ese tamaño están las cosas. El presidente menciona que los productores del campo son gandallas, corruptos y chantajistas. Esa es la etiqueta que nos pone a todas las personas que vivimos en el campo. Tenemos un presidente que es candil de la calle y oscuridad de su casa. Resulta que asignó cerca de 600 millones de dólares al pueblo cubano para donarles tractores y hacer extensivo el programa Sembrando Vida. Nuestro flamante gobernador tuvo la osadía de asignarle al 2024 el año de la paz. Además de tenerlo abandonado en el área agrícola, lo tiene sumido en el top de la inseguridad a nivel nacional. López Obrador dice que no hay más violencia, hay más homicidios en todo el sexenio. Esa es la definición que tiene el gobierno sobre la violencia que se vive en nuestro país. A nivel local, Morena prostituyó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, creando empresas ficticias que ofrecen empleo. Los jóvenes están en un programa, o mejor dicho, en un padrón sin trabajar, cobran y el 50% se lo entregan a los coordinadores de Morena para financiar sus campañas. El hecho de que el gobierno haya retirado los recursos para la rehabilitación y la ampliación de las presas nos afecta a todos a nivel nacional de la siguiente forma. En estos días, nos hemos quedado sin energía eléctrica hasta por 60 horas en algunos lugares. Esta falla no es por daños a la red, se debe a la incapacidad del gobierno para generar energía por falta de inversión. Están próximas las elecciones en México para presidente, diputados y senadores. Piensa a quién le vas a dar tu voto. Busca la manera de equilibrar. No te cases solamente con uno solo. Y recuerda, aquel individuo que defiende a un político no es víctima, es cómplice. ¡Gracias! ¡Gracias!